Bien entonces, un poeta, Mastieris o Mastieris, él le va a contar a ustedes precisamente lo que él hace con su cabeza, con su memoria y con su voz. Adelante pues mi estimado amigo, cuéntales cómo es que se pronuncia. Buenas noches a todos, mi nombre es Astieris, vengo de Barranquilla, llevo ya cuatro años aquí en este bello territorio de Caldas y gracias a Dios he sido muy bien acogido. Muchas gracias por estar aquí y bueno, a lo que vinimos. Estas dos poesías son de mi autoría, esta primera se llama Fulgor de Armonía, dice. Aquella estrella fugaz que un día se cruzó en su rumbo, la misma que dio vida a ese jardín de flores casi marchitas, que logró sin pensarlo y sin quererlo entrar en su mundo, quien dio veranos a sus inviernos y claridad a sus penumbras. Esa que calmó con manantiales la sed de sus sentimientos, serán las tormentas imbatibles de su pecho, sosegando sus días de caricias hambrientes, levantando su corazón herido y maltrecho. Faro que guió su existencia hasta que se desvaneció, efímera fue aquella luz en su universo que creía apagado. Esa energía fue la que le hizo sentir por la vida más que aprecio, hoy que no está, ha dejado su corazón de amor recargado. No en vano llegó a su vida y un poema a ella quiso dedicar, porque hoy que existe en medio de más estrellas y luceros, ha oído al cielo cantar y a las nubes su nombre entonar. Fueron risas de alegrías que en su pecho afinó armonía, esa sangre de Ares. Gracias.